Lentes oscuros que han cambiado de cintura, te los suelto de vueltro alrededor. Me llaman, me dicen, me siguen como las bocas también. Abre las puertas y un Mercedes, las peras para el tápico que voy yo. Bueno, como ya se dieron cuenta, nos encontramos con el panclap de Yuri. Cuéntenos, ¿desde qué rato que están acá y qué están esperando? Estamos revisando, aquí viene a la gente que está pasando. Solo, aquí con dos horas, no sé. ¿Y qué expectativas tienen para hoy día? La corcha de plata, la corcha de gaviota. Doble gaviote también, queremos llegar a ver. Se lo merecen, se lo merecen. No, 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 no. ¿Pero eso fue algo que heredaron de sus madres o usted? No, 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 no. Por su talento, por su humor, por su cariño, por su entrega al público y porque también es muy gentil y muy amorosa con todas. Muy humilde. Muy humilde. Tu look se inspira un poco en esta mexicana. Ságate los lentes para que vean. Me gusta imitarla también porque es por sus bellas canciones, tiene un buen show y sí, me encanta. Oye, ¿qué opinan del marido? Guapísimo. Guapo, guapo. ¿Y si es chileno? ¡Es bueno! Es un rey para una reina. ¡Es bueno! De todas maneras. ¿Y cuál es su canción favorita, la que más lo representa? ¿El Apagón? El Apagón, es la que tiene las dos canciones bonitas. Pero más o menos la que más... Es la maldita primavera. Ya lo vi para enamorarme ahora, volver a mí la maldita primavera.